Bueno, Fernando Fernández Fraijo, aquí estamos en el Museo de Arquitectura de Buenos Aires con una pequeña muestra. Estamos en el segundo piso, allá tenemos una escalera por la que he subido y allá tenemos un poco la vista, hubo cóctel y comida y qué sé yo, pero yo por supuesto no comí nada. Y acá tenemos, este te va a interesar, los edificios de viviendas en la Ría de Bilbao. Así que bueno, ¿te vas a mandar saludos a Fernando Fernández Fraijo? Ella es Verónica Arenas, y le mandás saludos a Fernando Fernández, estoy filmando. Báilate una sevillana, un tango, un algo. Fernando está cerca de Bilbao, en Hortuella. Ah, bueno, ahora te saco, pero acá termino de contarle lo que hay. Te dije que no interrumpieras el video, pobrecito, mirá que tiene que ver esto. Acá tenés una arquitectura urbana. Te hago publicidad, a ver si el español... Pues que me platico. Venga, vale. Me voy a mandar saludos a Fernando. Bueno, acá, no sé, vos conocés más estos edificios que yo, así que... Y también para Danay Cotillo Esquerra, que vive ahí en Bilbao. Así que bueno, y acá tenemos otros proyectos más. Bueno, igual van a ver las fotos, algún día las voy a publicar por ahí. Así que... Bueno, vamos a continuar con nuestra misión. A ver, este es el jurado. A ver si conoces alguno, Fernando. El arbolito de juego, de juego. Bueno, ¿qué tenés? ¿Te sacas un alí con ese...? ¿Con el cartel? Bueno, te saco. Mirá, mirá todo lo que le mandan a los reyes. Todos los regalos no tienen dónde meterlos y usan el... ¿Qué es lo que usan? El magoteno del Raymax. Bueno, adiós. La mirra, el incienso y el oro.